Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este haul Hoy les tengo un video de ropa que me acaba de llegar, bueno una ya tengo algunos días pero otra así literal hace como... No, ya tiene más de una semana, no sí, ya tiene ratito que me llegó, nada más que siempre la guardo para dejarla Y enseñárselas en los videos, ya que después si me la pongo luego ya no sé ni dónde quedaron Así que vamos a comenzar y estas prendas son de la página de SHEIN, en la descripción les dejaré todos los enlaces a cada una de las prendas Y trataré de buscar las tallas que yo ordené, ya que por lo regular en la etiqueta dice una talla pero siempre es otra Algunas de estas prendas ya las había yo encargado y me gustaron así que traté de elegir diferentes tonos por ejemplo La primer prenda es este saco, un saco negro, de verdad que creo que sí tengo un saco negro pero ninguno como este Este lo tengo en rojo, lo tengo en rosa y lo tengo en gris Y todos son de estas páginas asiáticas y de verdad que me encanta Me encanta el detalle de la manga que viene como ya así para arriba para que sea más... No sé, se ve más fashion de repente El largo es el perfecto Me encanta de verdad, no tiene bolsas ni nada pero el corte de la prenda hace que se vea bonita la figura Siguiente prenda, ya tenía ganas de un trajecito de estos, es como si fuera un saco Pero tipo vestido y tiene un lacito en la cintura para ajustarse No me lo he medido pero ojalá y me quede bien Me encantó el color, también está en blanco pero a lo mejor pensé que iba a estar transparente o algo Así que elegí este Ya cuando me lo mida les digo como me quedó, si me gustó o no me gustó Pero de verdad que estos están bien en tendencia Hay unos que hasta vienen con su chorcito Se está usando y está pegando muchísimo Estos estampados, ejemplo el de víbora, el de leopardo Todos estos estampados, así que no me podía quedar atrás Y elegí uno, un saco A lo mejor con un traje todo negro O blanco en la parte de abajo Queda bien con este estampado O sea, me encanta que está bien fashion Es medio retro, se ve como de la ropa que usaban antes, ¿no? Pero está regresando todo, ya saben que la moda siempre regresa Siguiente es este vestido hermoso Miren, para empezar, el corte lo es todo El corte me encanta, el material es medio satinado El corte en V que más me gusta Este, las mangas, eso le da un toque elegante, femenino Ah, me encantó este, también trae una cintita en la cintura Y tiene un cierre y en la parte de atrás es todo abierto Como pueden ver Está hermoso, muchachas, este vestido Pero el corte A, eso me encanta Porque hace que nos veamos más proporcionadas Ayuda a que se nos vea la cintura más pequeña Y la cadera y las piernas un poco más anchas Siempre, siempre yo opto por el corte A Ya que no soy muy caderona No soy caderona así como unas chicas que sí Están súper flaquitas y caderonas Trato de buscar ropa que mejor se ajuste a mi cuerpo Y que me ayude de cierta forma Este, siguiente vestido Me encanta Es este Yo ya lo tengo en color clarito Wow, es el mismo color que el que trae También este color está súper en tendencia El color camel Me encanta Pero este vestido lo tengo en un color como crema Y me encanta el material No sé, ya me lo han visto el vestido yo creo Algunas veces en vlogs Creo que me los he puesto Me lo he puesto También lo he visto muchísimo en negro Tengo uno en negro Pero no es de este De estas páginas ni nada Pero este color me encanta Así que Quise repetir el vestido Pero en diferente color Ya que el material Y el corte Como se horma la figura Está hermoso Me gusta, me gusta Así que opté por Este Elegirlo nuevamente Nada más que en diferente color Eso me pasa cuando Me encanta tanto una prenda Ejemplo Este otro vestido Me encantó Aquí dice que es talla mediana Pero no sabría decirles Aquí en el pecho Se hace un nudito Y trae unos botoncitos Todo en la parte de abajo También es en corte A Este vestido sí Viene Súper gruesito De un material pesado Casi, casi Como una hija de la mezclilla Vamos a llamarle así Hija de la mezclilla Ya que está bien grueso Me encanta El corte Tiene como un picaboo Aquí en la parte del pecho Para que se te vea un poco la piel Nada exagerado Pero te da Algo un toque femenino Creo que en esta ocasión Andaba buscando Más vestidos que nada Elegí No sé cuál mostrarles Elegí este guindo Ya que de vez en cuando No falta Que fiesta vaya a salir o algo Así que algo económico Pero que va a lucir bonito Este vestido guindo En corte High low Largo de la parte de atrás Y corto de la parte de enfrente Súper sexy Con un corte nube Y tirantes Cruzadito en la espalda Me encanta También el material Es algo satinado No tanto como el azul Que les mostré Pero sí es satinadito Me encantaron Esos dos vestidos Me encantaron Siguiente prenda Es este Rumper O jumpsuit Llamémosle Viene Yo ya lo tengo en rojo Nada más que me quedó Un poquito flojo Creo que lo tengo que mandar A arreglar Porque realmente Me encanta Ese color El rojo Viene como flojito De la parte de enfrente De arriba Como si fuera una blusa Y pantalón Y es de vestir Este No sé Se ve amplio También Entonces A lo mejor Y le fallé La medida Una vez más Pero me encantó De verdad Que si quieren Un Un jumpsuit De estos Se los recomiendo Siento que se ve Uno bien elegante Con esos Y no batallas En nada Y aparte No está nada Extravagante Que no te animes A utilizar O No está nada Escotado Que enseñes demasiada piel Para nada Siguiente Elegí Este Jumpsuit Verde Pero este es de palazo También en un tono Satinado No sé si recuerdan En Instagram Para las que me siguen En Instagram Por ahí Síganos Aquí les voy a dejar Exo Glam Exo Por si gustan Seguirnos Les mostré Una foto Con un vestido Así Verde Esmeralda Satinado Igual Pero este es un pantalón Bueno es un jumpsuit Con pierna de palazo Está bastante Ancho De la parte de abajo Casi igual se miraría Como un maxi vestido Pero el hecho De ser un pantalón Es mucho más cómodo Y le Le agrega puntos Sinceramente Cierre en la parte de atrás Y vamos a ver Qué tal queda el fit Qué tal Y se ajusta Pero sinceramente El color Está hermoso El material Ligero Pero nada Transparentoso En lo absoluto Sinceramente Es buena calidad A mí Yo he encargado Varias cosas Unas cosas Me las mandan Otras cosas Yo las he comprado Y yo les he sido Sincera Cuando empiezo Algunos hauls Les he dicho Unas cosas Las compré Yo Otras me las mandaron Siguiente Siguiente Fue este Este trajecito Miren Me encantó Hermoso Para las que saben Que vamos a ir a México Entonces no sé Si me lo voy a llevar Y me lo pongo por allá Siento que el color Es muy mexicano Muy fresco No sé Para ya tomarme unas fotos Es un jumpsuit Palazo también Pero es de pierna corta No sé si han visto Que esta tendencia Está súper Fuerte ahorita Que sea pierna ancha Pero no hasta abajo Llega como a media pierna Medio chamorro Entonces se ve No lo he tratado yo Así al 100 al 100 Pero si tengo unas cositas Que son así De este estilo Pero me encanta El amarillo Amarillo Que es piolín Y vamos a ver Si me gusta Tiene un fleco grande En la parte de enfrente Siguiente vestido Este también me encantó Miren que hermoso color Y el material Muchachas Está grueso Está grueso Es casi como si fuera Una tela Como licra Con pants Y faja Mezclado Ojalá y me entiendan Porque si está gruesito Pero si está pesadito Y en la parte de abajo Está hermosa Me gusta bastante Este vestido Entonces ojalá Le pueda sacar mucho provecho Como les mencionaba Al comienzo Está súper en tendencia Todo eso de estampados Y les mencionaba Que el leopardo También Yo elegí Este es como Un tipo Maxi vestido Pero De Leopardo Está hermoso Está fresco Delgadito Tiene doble tela En la parte de enfrente Para que no vayas a enseñar El chicharrón Pero todo lo demás Está una telita Nada más Y de la pierna También es Tiene una doble tela Como a media pierna Para que no vayas a enseñar Tanta pierna Y ya lo demás Sí es Normalito Me gusta este tipo De vestidos Ya que Se ven Se ven bonitos Se ven como que Gastaste mucho dinero En tu outfit ¿No? Pero en realidad Son prendas Muy económicas Ahora Ya tengo rato Que había En el último haul Les enseñé Unas chamarras Una que se llama Creo que se llama Teddy Bear Es como Esponjosa De este color Bueno Más clarita Un poquito Y me gustó Tanto el corte El fit De la chamarra Que La elegí En diferentes colores La elegí En tono rojo Nada más Para variar Muchachos O sea Para que vean Ustedes La cantidad De colores Que tienen Rojo También tienen En rosa En verde En gris Azul De todo Pero a mí Me encanta el rojo Entonces dije ¿Por qué no Rojo? Y agarré También La agarré En amarillo ¿Ustedes creen? Amarillo Yo Soy de rojo Y amarillo Creo que son Rojo, amarillo Negro De este color Son mis colores Favoritos En prendas Nada más Que este Si se siente Este si se siente Así como Más livianito Y gruesito Livianito Y suavecito Este se siente Más pesado Y Un tipo De Como esto Más No sé Qué decirle Como más Duro Como Más dura La calidad De este color No sé Por qué Si es Se supone Que es la misma Prenda Pero en diferente Color Creo que eso Ha sido todo Por Shein En la descripción Nuevamente Les dejaré Los enlaces Busquen bien Sus prendas Muchichas Y van a ordenar De estas páginas Ahora Vamos a pasar Con otra tienda Que se llama Miss Cuties Que esta tienda Es totalmente Nueva Para mí Nunca he ordenado De esta tienda Ellos me enviaron Estas prendas Así que Se las voy a mostrar Y ya Platicamos A ver Qué tal Nos queda Bueno De esta tienda Únicamente Tengo Seis prendas Para comenzar Les voy a mostrar Esta falda Que sinceramente Yo pensé Que no me iba a quedar Porque se ve Súper chiquita Aparte Se estira Entonces eso ayuda Tiene un cierre En la parte de enfrente Que sube y baja Y como les mencionaba Que estos tonos Están súper en tendencia Ahorita traigo Unas botas negras Entonces me la medí Y de verdad Que con una blusita Negra La falda Y unas botas negras A lo mejor Si no quieres Enseñar tanta pierna Igual unas botas Altas Quedaría bien Pero puedes utilizar Unas mallitas En la parte de abajo Para que no se te vea Tanta la pierna Tanta piel Y te protejas Del frío Me encantó De verdad Que el detalle Del cierre Se ve muy bonito Me gustó mucho El material es grueso Ahora Nuevamente Les voy a mostrar Estas chamarras Que yo estoy Súper obsesionada Con ellas Me encantan Aparte que están Súper calientitas Siento que Las quiero usar Todo el tiempo Ya tengo bastantes De estas Como les mencioné Les mostré La amarilla Y la roja Y aparte ya tengo Una de estas Pero quería ver Que tan diferente Era la calidad Así que Elegí esta Para más o menos Comparar calidades Porque ya tenía Y saben que Me gustó Es el mismo El mismo material Así calientito También Nada más Que esta viene Más corta Y trae Como que un cierre Negro en la parte De enfrente Y esto Y esto en la parte De abajo Como otro tono No sé Si así Lo quería Porque la que tengo Ni siquiera Tiene el cierre De ese color Esto es como Le da un contraste Pero No sé si me gusta O sea Me gusta Pero no me gusta No sé si me explico Y esta si viene Más pequeñita Que Que las anteriores Oh Bueno Esta falda Que tengo aquí A mano También Se estira Es de terciopelo Pero viene En un Color hombre Azul Fuerte En la parte De abajo Y se va Hacia plateado En la parte De arriba No sé si han visto Que estas vienen Las he visto Bien fuertes En muchas Páginas De moda O sea Es alguna Tendencia Que a lo mejor No nos arriesgamos O que te vas a ver Rara Que te va a ver Rara la gente Tenemos que tener Cuidado con que combinarlo Yo lo combinaría Con unas zapatillas De dos tiras Nada más Muy finas Y delgadas Para que no No me vea tan Cargada Ya que la falda En realidad Es Lo es todo Como ven Es de terciopelo Y metálica Entonces Es una prenda Que hay que saberla Combinar Para no vernos Mal Pero igual Es una prenda Muy muy bonita Me gustó Y aparte Es como corte Siguiente Ya parezco loca Yo con tantas De estas chamarras Pienso obsequiar Algunas Porque ya tengo Bastantes Verdad Entonces Eso vamos a hacer Pero miren Quería mostrarles Esta rosita Que el color Está hermoso Tiene botones En lugar de cierre Esta Pero se imaginan Está súper calientita Esta tiene como Otra telita Como esas chamarras En la parte de adentro Como chamarras de hombre Y aquí Bueno Esto es lujo Nada más Pero me gustó mucho Este es como estilo Camisa De mezclilla O así Camisa Trae sus bolsas Enfrente Y viene Como tipo Corte Redondo En la parte de abajo Y tipo High low De verdad que Está bonita Esta No me la he medido Como se mirará Puesta Pero siento Que es más Como Más casual Para Día con día El material Está muy suavecito Te apuesto que Va a ser Te va a encantar Porque está bien calientita Está gruesa Y bien calientita Siento que esta Si protege Mucho del frío Siguiente chamarrita Que Yo la vi súper chiquita Cuando me llegó Dije Yo no voy a entrar en eso Que cree Si entre Es una chamarra negra Nunca puedes Tener Tantas negras Verdad Pero Yo he tenido unas Que son mis favoritas Pero ya Pobrecitas Entonces Quiero darle Un descanso A las que tengo Y elegí esta negra Me gustan los detalles Que trae Trae un cierre aquí Se ajusta Como por un lado El cierre Tiene un cierre En la parte Del brazo Y Este pequeño detalle En el codo Que igual no es mucho Pero tú sabes Que está ahí Y eso te hace sentir mejor ¿Verdad? Creo que a todas nos pasa Eso que aunque Nadie se dé cuenta Que tu chamarra Tiene un estoperol Tú sabes Que tiene eso Y que la hace Totalmente diferente Entonces Yo así con esta chamarra Me gusta mucho Me gustó el corte El fit que tiene Está muy bonita De verdad que Se las recomiendo Esta chamarra también Me la van a ver Siempre Y va a ser Mi próxima Jackie De Jackie Quítatela Porque me enfadas Me gustó mucho Esto hasta con Hasta con unos tenis Se ve bonito Muchachos Siguiente prenda Este vestido Saben Les menciono Que vamos a ir a México Entonces Este es de terciopelo Para comenzar El material El terciopelo Me encanta Que es más pesadito Y da más A caer La tela Siguiente cosita El estampado Muchachas Que es maxi También eso me encanta Y el estampado El estampado Como ven Es muy No sé Tiene No sé No son ni flores Pueden ver No son flores Es un estampado Ahí medio tribal Que yo pienso Que se ve bonito No sé Unas fotos Me imagino en México Me imagino yo Como en esas calles Tan hermosas De nuestro México Quiero llevar así Ropa Que represente Que sienta yo Que Que es mi México No sé Como veo ciertas prendas Y digo Esto Esto me lo quiero llevar Y ponérmelo allá Así estoy con ese vestido Si me gusta y me queda Yo creo que me lo voy a llevar Entonces sí Creo que ha sido todo Muchachas Ojalá y no las haya aburrido Y se Distraigan conmigo Un pequeño rato Muchas muchas gracias Por acompañarme En la descripción Les dejo Tallas y todo Por si están interesadas O si tienen alguna duda O pregunta Sugerencia En los comentarios Y pues No olviden de Seguirnos en Instagram Y de Suscribirse A nuestro segundo canal Que es el canal de vlogs Lupita Ríos Vlogs Por allá Nos ven un poquito más Lo que hacemos En nuestra vida diaria Y pues nada Muchas muchas gracias No olviden regalarnos un like Y si Dios quiere Nos vemos en el próximo video Hasta luego Muchachas Estaba en plena Movida Midiéndome toda la ropa Y que me acuerdo Que también Esta chamarrita Es de Shein Y ya me la puse Por eso Por eso no se las había enseñado Al principio Porque Ya me la puse Y me gustó mucho Es cortita Es tipo No crop top Pero si es algo Más corta Que las demás Y blanca Súper suavecita Me encantó Y también Este vestido Ya ahorita para grabar Ya no me acordaba Pero es este vestido De víbora Estampado de víbora Me gustó mucho Está cómodo Está delgadito Está bonito Me lo voy a medir Para que lo vean Otra vez el estampado Y cortea Que son mis favoritos Y pues nada Quería enseñarles Esas dos prendas también Pero esta chamarra Si me encantó Gracias 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 Gracias